En el mes de agosto está previsto que se inicie la campaña electoral. Para el analista político Roger Guevara agrega que para que haya campaña debe de haber instrucciones del Consejo Supremo Electoral a la policía donde éste se comprometa a no detener a la población que participe en actividades públicas dentro de dicha campaña. Donde se compromete a no reprimir porque seguramente los partidos van a querer salir a la calle con justa razón para hacer mitines en las calles. Entonces tenemos que tener en este caso el conocimiento claro como ciudadanos de que podemos hacer un mitín en la plaza Juan Pablo II. Y que no tienen que ser mitines con miedo, sino mitines a campo abierto. Es decir, luego que no va a haber ningún tipo de sanciones a los bancos por prestar las condiciones económicas y seguramente obligar a los medios de comunicación oficiales del Estado a que también lo transmitan porque eso es la ley electoral. Entonces si se consigue eso mínimamente y además se da un calendario de salida de los reos políticos, yo veo que es interesante, mucho mejor. Entonces ya uno podría comenzar a tener confianza en lo que podrían ser unas elecciones. Hay tiempo, hay tiempo para eso y depende. Es decir, yo creo que la asamblea podría hacer unos remiendos de última hora que permitan credibilidad a la ley electoral. Recientemente el Consejo Supremo Electoral instó a la población a verificarse el 24 y 25 de julio próximo. Sin embargo Guevara afirma que esto depende del comportamiento de las autoridades. Así habrá el buen número de personas verificándose. Ofrecen garantías suficientes para que el pueblo sienta la confianza de que no va a ser atropellado ni perseguido. Posiblemente haya un buen número de gente verificándose. De lo contrario yo no veo al ciudadano común y corriente que vaya bajo amenaza a verificarse y mucho menos bajo amenaza a votar. Cuando una elección para que sea considerada tal o no los requisitos básicos es que sea un voto libre.